¿Querida? Te estaba buscando. ¿Arreglas tus plantas? Están muy pálidas. Creo que no las han regado bien. Es por eso que te amo tanto. Nos vamos a casar en una semana y tú estás aquí cuidando las flores. ¿Qué más haría? No tengo que encargarme de nada. Tú lo estás haciendo todo. Lo hago porque no quiero que te agotes. Que vayas de compras, te arregles el cabello. Gastes un poco. Eso es lo que deben hacer las novias. Pero eso no es necesario. Porque te tengo a ti. No necesito nada más. Pero no te preocupes. Hoy iré a recoger el vestido. ¿Hoy? ¿Te acompaño? No. No puedes verme hasta el día de la boda. Y además le diré a Gildiz que me acompañó. Te amo, Kuné. Yo también. Te amo, Feride. Hasta luego. Cuídate. Bienvenida, Gildiz. Te hablé allá afuera, pero creo que no me oíste. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Eres la que más nos ha apoyado. Siempre estás con nosotros. Gracias. No hay de qué. Ah, ¿irás a algún lugar, Feride? Voy a ir a la boutique por mi vestido. Oye, Gildiz. ¿Quieres ir conmigo? Si no tienes nada que hacer. No, no me siento bien, Feride. Quiero recostarme. ¿Por qué no van juntas? Ah, la señora irá contigo. ¿A dónde? Ah, pues, Feride irá por su vestido. Claro, iré contigo. Estaré arriba. Pobre Gildiz, ¿qué tendrá? Feride la invitó, pero dijo que no quería ir. Estaba llorando. Tú tranquila, querida. Debes estar preocupada por el bebé. Tú no te alarmes. Iré a cambiarme de ropa y nos vamos. Feride, ¿por qué estás triste? Vamos por tu vestido de novia. Solo estaba pensando en Gildiz. ¿Cree que tal vez hice algo que lo molestara? Ay, no, tiene sus propios problemas. Si se entera que estás pensando de ese modo, se va a molestar. Ahora, tú debes pensar en ti. Te casarás en una semana. Señora Suré, ¿de verdad me voy a casar? Claro que lo harás, tontita. ¿Están esos? No, solo estaba mirando. Tú no eres esa clase de persona. Es para Cuneito. Comprémoslo. No, no traje suficiente dinero. No se preocupe. Yo lo pagaré. Señora Suré, ¿le gusta de verdad? Claro que sí. Ella sabe lo que está haciendo. Te vas a ver muy hermosa como un nada. El reloj para Cuneito es hermoso, pero se lo pagaré. Le juro que se lo voy a pagar. Oh, no digas tonterías. Señora Suré, me alegra que viniera. No sé cómo pagarle lo que ha hecho por mí. Cambió mi vida. Nada hubiera pasado de no ser por usted. Es lo único que me importa. Me da gusto. Bueno, necesitamos zapatos para la siguiente prueba. Solo tienen que ajustar la falda. Bueno, no importa. Vayamos por unos, ya estamos aquí. Está bien. Está bien.